Yo soy Pedro, del Comité de Solidaridad con los Pueblos, Interpueblos, y os presento a Sandra Barrilaro, de Rumbo a Gaza. Rumbo a Gaza es una organización que está dentro de la coalición de la Flotilla de la Libertad, una coalición a nivel internacional, que lo que pretende es romper el bloqueo que los israelíes tienen impuesto a Gaza desde hace 11-12 años. La primera Flotilla de la Libertad salió en el 2010, y desde esa fecha hasta ahora, excepto un año me parece, ha salido todos los años la flota para intentar romper el bloqueo. La primera vez que salió la flota llegó a las aguas cerca de Gaza, pero en aguas internacionales fue asaltado por comandos terroristas israelíes, y murieron 10 personas, y varias decenas de ellas fueron heridas. En esta flotilla iban tres activistas españoles, dos chicos y una chica, que al año siguiente se apuntaron a flotar un barco para la segunda Flotilla de la Libertad, que volvió a intentar la ruptura del bloqueo, y a este barco le pusieron como nombre Garnica, y bueno, a partir de ahí, todos los años ha habido una flotilla. En 2014, la flotilla, al ver que era muy difícil romper el bloqueo, intentó hacerlo al revés, desde flotar el barco desde Gaza, y bueno, pues tampoco pudieron salir, porque en el 2014 fue cuando los bombardeos de Israel a Gaza, en el que murieron varios miles de personas y cientos de miles de heridos. Entonces, bueno, yo no me enrollo más, ella es la que conoce mejor el tema, y ella os va a ir explicando cuál es la historia y cuál es el proyecto que va a salir este año. Bueno, buenas tardes, gracias a Interpueblos por una vez más invitarme a estar aquí en Santander, es un placer, realmente, porque además es una gente que me trata de maravilla y siempre tienen croquetas para mí, por lo cual, vengo absolutamente feliz. Palestina, en 1948, se hizo la partición de la Palestina histórica por Naciones Unidas, sin contar con la población autóctona de Palestina, sin pedirle su opinión. Se hizo la partición creando el Estado de Israel, Entonces, los judíos que vivían en Palestina en ese año 48 poseían solo el 5% de las tierras y se les asignó el 52% de las tierras. En ese año 48, en la zona donde se creó el Estado de Israel, fueron expulsadas unas 750.000 personas de sus casas y hogares. Eso es lo que se llama la Nakba. La Nakba es la catástrofe en árabe. Ahí comienza el drama, bueno, era previo, pero ahí se ve muy claramente lo que es la catástrofe, el drama de todo el pueblo palestino. En 1967, Israel, además, ocupa Cisjordania. Esto dura 50 años. Normalmente las ocupaciones son para breves tiempos. No se puede alargar tanto como 50 años. En el 2007, además, Israel impone un férreo bloqueo sobre la Franja de Gaza por tierra, por mar y por aire, de personas y mercancías. En el 2008, a cuenta de este bloqueo, que empezaba a crear muchísimos problemas en la Franja de Gaza, unas 1.400.000 personas vivían entonces en la Franja de Gaza, no podían ni entrar ni salir, no podían exportar sus productos, básicamente agricultura. Desde entonces tienen problemas para faenar, para la pesca. La Franja de Gaza vive básicamente como la mayoría de los pueblos del Mediterráneo, de la agricultura y la pesca, prácticamente. Entonces, desde el 2007, además, no se puede faenar apenas más allá de las 6 millas sin que sean atacados los pescadores. En el 2008 se decidió, viendo que la comunidad internacional estaba permitiendo ese bloqueo a la población de Gaza, un bloqueo que es un castigo colectivo a toda una población. va en contra de la 4ª Convención de Ginebra, que impide o que considera ilegal ese castigo a toda una población, pero un castigo colectivo. Entonces, en el 2008 se decidió una serie de gente civiles del mundo, en vista de que nuestros gobiernos estaban permitiendo semejante barbaridad, intentar romper ese bloqueo de Gaza, porque empezaba ya en un año, dos años, empezaba a haber escasez de productos, básicamente medicinas, algunos alimentos básicos. Entonces, intentar romper ese bloqueo, meter productos que hacían falta en la Franja de Gaza, con unas pequeñas navegaciones desde Chipre, que está muy cerquita de la Franja de Gaza, se mandaron tres barcos de Frigas a Mugme, el movimiento de Gaza libre, se mandaron tres barquitos que llegaron a entrar en la Franja de Gaza, que llevaban cosas simbólicas, leche, medicinas, chocolate, por ejemplo, está prohibido el bloqueo, impide que entre chocolate, cemento, cristal, cosas muy básicas. Y esos tres primeros barcos, unos pequeños movimientos muy simbólicos, pues fueron muy bien recibidos en Gaza, porque en Gaza la gente se sentía que el mundo estaba permitiendo ese bloqueo. El ejército israelí de Israel ya empezó a ver que eso no le gustaba y empezó a cortar esos movimientos. Por lo cual, en el 2009 se creó la coalición internacional de la flotilla La Libertad. Una coalición integrada por 14 países, a día de hoy, diferentes, desde Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, países nórdicos como Nueva York, Suecia, también está el Estado español, Italia, Túnez, bueno, así hasta 14 países. Unir fuerzas, unir fuerzas, para intentar bloquear ese, romper ese bloqueo de Gaza. ¿De qué forma? Pues haciendo navegaciones de diferentes barcos por el Mediterráneo, para intentar llegar a las aguas de Gaza. En el 2010 es cuando... Bueno, exactamente. En el 2010, la coalición internacional hace la primera navegación hacia Gaza. Van 26 barcos, ni más ni menos, de diferentes países que se juntaron en el Mediterráneo y juntos navegar. El de esos 26 barcos, el más grande era el Mavi Mármara, un barco inmenso, como podéis ver aquí, para 700 pasajeros. En la que iba, básicamente eran turcos, pero iba gente de todo el mundo. Iba premios, nobeles, parlamentarios y parlamentarias de muchísimos países, representantes de un montón de organizaciones mundiales. Entonces, en ese Mavi Mármara, esa navegación pacífica, pacífica, cuando estaba ya cerca de las costas de Gaza, en aguas internacionales, por la noche fue atacado por comandos israelíes, de la Armada y del ejército israelí, fue atacado el Mavi Mármara. En ese momento asesinaron a nueve personas, una murió dos años después, a consecuencia de las heridas, y unas 50 personas fueron heridas de diferente consideración. Fue un ataque tremendamente violento y salvaje, y en aguas internacionales, en contra de toda la legalidad internacional. A día de hoy, Israel, por eso, no ha pagado ninguna indemnización. No ha pagado. Al que quiso llegar a un acuerdo con los familiares, pero no, los familiares no lo aceptaron. Y es más, lo más grave de eso, es que ningún gobierno, salvo algunos gobiernos de países árabes, rompieron relaciones con Israel por esa, por esa barbaridad. Después del Mavi Mar, Mara, bueno, está, en el 2011, es que la diapositiva anterior no funcionaba. Bueno, en vista de la salvajada que se había hecho en el 2011, se decidió continuar con las navegaciones hacia Gaza. Básicamente, no solo para llevar productos que hacen falta en Gaza, sino además, y básicamente, para llamar la atención del mundo de la barbaridad que es tener a toda una población sometida a este castigo. En el 2011, toda la flotilla de la libertad se unió en Grecia, en varios puertos griegos. Hay alguno de los barcos foros saboteados, se cree que por el Mossad, foros saboteados de tal forma, uno de ellos sobre todo, para que se hundiera ya en alta mar. Pero aún así, la flotilla intentó continuar, pero el gobierno griego le hizo el trabajo sucio a Israel. El gobierno griego impidió que la flotilla de la libertad, todos los barcos que se habían juntado allí para hacer la navegación final, salieran de los portos de Grecia. En el 2012, la flotilla de la libertad, lo que flotó un barco, un barco sueco, el Estel, era un barco histórico de madera, un velero de madera sueco precioso. Todas las fuerzas, el dinero, todo esto, por supuesto, el dinero de la flotilla de la libertad sale de la propia gente que estamos militando o trabajando en ello. No tenemos ningún tipo de subvención ni demás. Se compró este barco histórico, se arregló, salió desde Suecia, el Estel, visitó varios puertos del Atlántico, aquí está en la entrada en pasajes en Donostia, en San Sebastián, visitó varios puertos después en el Mediterráneo y desde Italia ya hizo la navegación final hacia Gaza. Como había ocurrido en el Mavi Mármara, cerca de las costas de Gaza, a unas 100 millas de las costas de Gaza, el Estel fue asaltado de nuevo de forma violenta por comandos israelíes, como ocurrió en el Estel. En esta ocasión no hubo muertos, pero sí hubo heridos y como ocurrió en el Mavi Mármara, además, toda la gente que viajaba en el barco fue secuestrada en aguas internacionales, una vez más, fue llevada a Puerto Israel y fue encarcelada y posteriormente fueron todas las personas que viajaban fueron deportadas a sus países. En el 2013 se intentó romper el bloqueo de Gaza en el sentido contrario. Es decir, en vez de que la navegación fuese barcos llegando hacia Gaza, que fuese un barco de Gaza, el Arca de Gaza que se arregló en el puerto, que ese barco saliera del puerto de Gaza con productos gazatís, productos de artesanía, productos agrícolas, fundamentalmente y demás, que saliera navegando por el Mediterráneo hacia otros puertos y poder vender los productos de la franja de Gaza. El Arca de Gaza que se empezó a arreglar en el 2014, en el 2013, en el 2014 los bombardeos, la última sal bajada sobre la franja de Gaza en el 2014, uno de los misiles casualmente destrozó el Arca de Gaza, casualmente, casualmente. En esta ocasión, en esos bombardeos asesinaron a unas 2.400 personas en la franja de Gaza después de 52 días, creo que fueron de bombardeos continuos. El destrozo que hubo en la franja de Gaza de infraestructuras de todo tipo, civiles, hospitales, escuelas, instalaciones agrícolas, de pesca y demás han sido sin precedentes. A día de hoy la franja de Gaza aún no se ha no se ha recuperado y no ha podido reconstruirse, entre otras cosas, por el férreo bloqueo al que se mantiene la franja de Gaza porque no se puede introducir cemento y materiales para esa reconstrucción. En esos bombardeos destrozaron, destruyeron totalmente unos 20.000 hogares y unas 60.000 hogares o casas quedaron parcialmente dañadas. Destrozaron cantidad de hospitales, de clínicas, centros médicos, ambulancias, escuelas, fueron atacadas escuelas de Naciones Unidas que además la gente se había refugiado en esas escuelas después de haber sido destrozadas sus hogares y los barrios enteros, un barrio al norte de Gaza lo arrasaron un domingo totalmente, la gente se había refugiado en esas escuelas de Naciones Unidas y con esos refugios, con la gente hacinada fueron bombardeadas esas escuelas de Naciones Unidas. Unas escuelas que están perfectamente, tienen las coordenadas a Israel perfectamente, saben dónde está y además cualquiera que haya visitado Palestina y Gaza las escuelas de Naciones Unidas se ven muy claramente, son edificios blancos con unas rayas azules. No había posible equivocación para los misiles israelíes haber atacado esas escuelas. desde antes del 2014 hubo dos bombardeos masivos también sobre la franja de Gaza en estos años de bloqueo. En el 2012 hubo unos bombardeos también masivos y en el 2011 fue la operación Plomo Fundido. También que hubo cerca de mil personas asesinadas y un montón de heridos. En total en esos bombardeos de estos masivos de estos años se calcula que ha matado unas 5.000 personas y los heridos se cuentan por miles. En el 2015 la flotilla de la libertad el eslogan el lema era Gaza puerto abierto. Había que abrir ese puerto de la franja de Gaza para que la gente pueda entrar y salir para que se puedan meter materiales de construcción alimentos. Estos años la franja de Gaza ha vivido bastante de los túneles famosos. De los túneles que no servían solo y fundamentalmente no servían para esas armas que decían que entraba que metían jamás y demás o para que comandos de jamás salieran a cometer atentados. Fundamentalmente esos túneles para lo que han servido han sido para meter alimentos y productos básicos. Básicos. Imaginaros una franja de 360 kilómetros cuadrados en los que a día de hoy viven dos millones de personas hacinadas y con ese bloqueo tan férreo que no pueden exportar lo que ellos producen ni pueden meter materiales básicos. En 2015 el Mariam también otro otro barco histórico sueco también salió de Suecia navegó por el Atlántico parando en diferentes puertos navegó por el Mediterráneo también parando en varios puertos para recibir apoyos para llamar la atención para que la gente se enterase de que había una flotilla que va navegando hacia Gaza para romper ese bloqueo y para eso básicamente llamar la atención de lo que sigue ocurriendo en Gaza como otras flotillas el Mariam en aguas internacionales fue atacada violentamente este barco por la armada israelí sus ocupantes y también fueron secuestrados aguas internacionales encarcelados y posteriormente deportados en todas estas ocasiones no ha pasado nada con Israel no ha pasado nada es decir ningún país en todos estos barcos hay gente ha viajado personas de todo el mundo y parlamentarios y eso y premios nobeles y gente muy reconocida o no tan reconocida y de muchos países y ningún gobierno ha protestado seriamente hasta hacia a Israel ni le ha pedido explicaciones por supuesto el Mariam como el Estel y como otros barcos además el Estado israelí se ha apropiado de estos barcos se ha quedado con ellos y bueno estamos con varios litigios todavía abiertos hace unos meses fue condenado el Estado de Israel por sus propios tribunales a indemnizar por el Mariam que además se quedan en puerto y se destruyen estos barcos ha sido condenado firmemente pero todavía no ha pagado la indemnización en el 2016 se acordó que el barco que navegase a Gaza fuese un barco de mujeres el barco de mujeres a Gaza ¿por qué? porque las mujeres somos la mitad de la población del mundo las mujeres tenemos mucho que decir y poco escuchadas y además la mujer en Gaza en Palestina es fundamental para el mantenimiento de la vida para la resistencia la mujer siempre ha tenido un papel básico y fundamental en la resistencia a Palestina pero situaciones como la que se vive en Gaza que en Gaza a diario se bombardea a pesar de que eso no salga en las noticias a diario prácticamente muere gente a diario se ataca a la gente que trabaja en el campo a la gente que está en el mar pescando y encima con ese bloqueo tan férreo las mujeres son de alguna forma las que están manteniendo el sentido común la cabeza en esa sociedad en esa sociedad acosada y bloqueada después de tantos años las mujeres son un poco las responsables de mantener los ritmos de que yo no sé si habéis visto en el 2014 después de esos bombardeos masivos durante mes y pico bombardeos salvajes y destrucción sin precedentes en septiembre comenzaban las clases en Gaza empezaba el año escolar en medio de una destrucción absoluta pues había unas imágenes de la UNRUA la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos que se veía ese primer día de clase como los niños y las niñas iban a clase los veías que iban todos con sus batitas azules que son muy típicas de Gaza limpias planchadas los niños y las niñas super peinaditos las niñas con flores en el pelo y demás y sabías que la inmensa mayoría de esos niños y niñas estaban viviendo o bien hacinadamente en escuelas de Naciones Unidas porque seguían destrozados sus casas o estaban viviendo en las ruinas de sus casas y habían matado a parte de su familia probablemente pero las mujeres las madres las hermanas las tías las abuelas las vecinas decidían deciden que sus niños y sus niñas tienen que seguir la vida de una forma digna y hay que empezar las clases y tienen que ir dignamente y eso es una responsabilidad que la toman las mujeres de esa forma las mujeres están manteniendo bastante la coherencia en esa sociedad que realmente la situación es para volverse loco bueno pues entonces se decidió que en el 2016 pues este barco de mujeres a Gaza también como homenaje como homenaje a las mujeres de Gaza las mujeres palestinas y para enviar un mensaje de esperanza a la franja de Gaza que entonces eran casi diez años de bloqueo bueno se fletó este pequeño velero el Saituna Oliva de quince metros un velero pequeñito en el que íbamos tuve la suerte de hacer yo la etapa final desde Messina hasta Gaza íbamos trece mujeres de todo el mundo iba una premio Nobel de la Paz Morema War irlandesa iba una excolonel del ejército americano ambas con más de setenta años iban parlamentarias de Argelia de Nueva Zelanda iba una albeta y defensa de derechos humanos de Sudáfrica iba un equipo de Al Jazeera una cámara y una periodista fantástica que se van veinticuatro horas al día prácticamente trabajando emitiendo en directo por las noches iba una parlamentaria también de Suecia la capitana era australiana las marineras eran de Noruega y de Suecia pues no sé si me queda algo más bueno trece mujeres trece nacionalidades íbamos de los cinco continentes en este pequeño barco estuvimos nueve días navegando desde Messina hasta Gaza ininterrumpidamente veinticuatro horas y cuando estábamos el barco de mujeres a Gaza fuimos hemos ido hasta la fecha el barco que más cerca hemos llegado de las costas de Gaza fue además una navegación muy emocionante porque casi todas las flotillas han sido atacadas hacia las 100 millas de las costas de Gaza y a las 5 de la mañana de ese noveno día de navegación nosotras entrábamos en esas 100 últimas millas a partir de ese momento esperábamos el ataque en cualquier momento y bueno fue muy emocionante porque bueno alguna gente ya lo habéis oído anteriormente no os lo voy a contar todo pero fue muy emocionante porque claro la gente de la flotilla de la libertad y otra gente que estaba siguiendo esta navegación de todo el mundo estaban muy atentos a ese momento de que podíamos ser asaltadas entonces fue muy emocionante porque nos llamaban venga ya estáis en la que tal estáis ya estáis en las 100 millas pasa algo pues no pasa nada 90 millas 80 millas 70 millas llegábamos y bueno ya la gente estaba nos llamaban desde todas partes absolutamente emocionadas diciendo igual hasta hasta podéis llegar esta vez ¿no? yo me acuerdo que decía bueno si que más da si somos un barquito pequeñito si no se va a enterar nadie que nos dejen entrar ¿no? y realmente fue fue eso momentos horas maravillosas la gente de Gaza bueno yo os cuento esto porque como lo he vivido estando ahí en el barco lo puedo contar pero esto que yo os estoy contando lo pueden contar la gente que ha estado en otras frotillas por supuesto pero yo os cuento esto la gente de Gaza nos llamaba en Gaza había una gran fiesta esperando nuestro barco ¿no? habían hecho en el barco en el puerto estaba un montón de yo creo que medio Gaza estaba allí reunido con música haciendo comida juegos para los niños los barcos de los pescadores habían salido para recibirnos yo luego me enteré que amigos míos de Gaza estaban allí esperando con sus familias y tal ¿no? y había realmente una gran emoción en la gente de Gaza porque en el 2016 ha coincidido también esos años con la crisis de los refugiados ha coincidido también la crisis de los refugiados provocada mucho por lo que está pasando en todos los países de alrededor de Palestina Siria bueno todas las revoluciones y de alguna forma con eso con esta crisis de refugiados y estos conflictos creados se ha olvidado del mundo de lo que está pasando en Gaza la población de Gaza se siente totalmente como abandonada como olvidada a nadie le importa aparentemente porque se sigue manteniendo semejante bloqueo y no pasa nada con Israel ¿no? entonces bueno la gente de Gaza estaba realmente emocionada emocionada porque nuestra misión nuestro barco no llevábamos ayuda en ese barquito porque realmente casi no cabíamos nosotras pero si era un barco un viaje simbólico un viaje simbólico de decir a la población de Gaza el mundo no se ha olvidado el mundo no se ha olvidado de vosotros ¿no? y realmente la gente palestina que quien quien conozca la gente palestina la gente palestina es tremendamente agradecida entonces bueno realmente a pesar de cómo está la gente viviendo allí estaban tremendamente agradecidos con esta acción ¿no? bueno cuando estábamos ya cerca de las costas de Gaza muy cerquita a 40 millas ya ya nos cortaron las comunicaciones teníamos una antena satelital estábamos transmitiendo al Yesira en directo y demás cortaron comunicaciones se cayó internet los teléfonos satelitales y ya 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 se cundió la alarma en el resto del mundo diciendo las hemos perdido las van a atacar y efectivamente al rato aparecieron tres tres fragatas de la armada israelí en el horizonte en diferentes puntos cardinales contactaron con nosotras por radio nos va a contar todo pero bueno diciéndonos que parásemos la navegación que íbamos hacia aguas internacionales que estaba prohibido navegar allí y que parásemos inmediatamente dijimos que no que no íbamos a parar que habíamos hecho muchísimas millas náuticas para llegar a Gaza y que además no reconocíamos el bloqueo de Gaza porque el bloqueo es ilegal es ilegal y que nuestro nuestro puerto de la Gaza íbamos a continuar nos advirtieron que íbamos a ser entonces asaltadas y dijimos bueno pues no vamos a parar asaltenos y bueno pues al al rato ya vimos que venían dos zodias en total treinta soldados chicos y chicas vinieron a asaltarnos el barco nos asaltaron en navegación porque no paramos en ningún momento ha sido la primera vez fue la primera vez que el asalto no fue con violencia física pero si violencia porque realmente tú estás navegando y te asaltan y treinta en un barquito tan pequeño pues pero si ha sido la primera vez que no hubo violencia física no nos pegaron no nos ataron las manos con bridas en la espalda que eso en un pequeño velero puede ser muy angustioso y tal pero bueno resumen en aguas internacionales una vez Marx contrató a la legalidad internacional fuimos asaltadas fuimos secuestradas por un acto de piratería en ese momento y nos secuestraron hacia un puerto israelí Ascalón sí Asdod Asdod fuimos fuimos a Asdod bueno allí fueron horas y horas de una vez más nos habían registrado todo por supuesto el barco todas nuestras pertenencias lo pusieron todo patas arriba en puerto una vez más comenzaron las presiones de todo tipo y al final interrogatorio del Mossad y presiones para que para que firmásemos un documento de que de reconociamos un montón de barbaridades que habíamos cometido contra el Estado de Israel y la primera barbaridad y el primer delito es que habíamos entrado ilegalmente en Israel entonces ninguna habíamos tenido un entrenamiento por supuesto y de no violencia un entrenamiento y ninguna firmamos ese ese papel y otros que nos exigían porque lo primero era decir nosotros no hemos entrado ilegalmente en Israel nos habéis secuestrado y nos habéis traído aquí entonces bueno como no quisimos firmar eso nos encarcelaron y bueno muy largo de contar en resumen dos días y medio después ya estábamos todas en nuestra casa fuimos deportadas estábamos en casa sanas y salvas pero la población de Gaza dos millones de personas seguía bloqueada seguía bloqueada todos estos años de bloqueo de expulsión de la población palestina de limpieza étnica desde el año 48 y de ocupación nuestros gobiernos especialmente Europa y Estados Unidos son cómplices de todo esto son cómplices de esta de los asesinatos que cometen de la ocupación del bloqueo porque entre otras cosas Israel mantiene un acuerdo preferencial económico con la Unión Económica Europea Israel continuamente hace estos actos que comete contra internacionales de diferentes países pero sobre todo sobre todo que es lo importante contra la población palestina sin que le cueste ningún castigo con total impunidad con total impunidad por eso seguimos navegando la flotilla de la libertad en el 2017 el año pasado bueno había que recuperar fuerzas porque había sido dos años muy intenso muchísimo trabajo para una navegación hay muchísimo trabajo de mucha gente detrás y bueno decidimos que la campaña del año pasado fuese en solidaridad con la flota pesquera de Gaza la flota pesquera de Gaza los acuerdos de Oslo que nunca se han cumplido y que fue un secuestro de la población palestina los acuerdos de Oslo contemplan que la flota pesquera de Gaza puede faenar hasta las 20 millas eso nunca jamás se ha cumplido nunca jamás como mucho les dejan faenar hasta 6 millas como mucho en algunas zonas al norte de Gaza les dejan a veces en determinadas épocas 9 millas y aún así dentro de esas de esas zonas de pesca la flota pesquera de Gaza es atacada prácticamente a diario yo estaba cuando estuve en Gaza estaba en una casa por la mañana me levanté temprano ahí las ¿hay alguien que haya estado aquí en Gaza? yo soy de Gaza tú eres de Gaza ya sabes lo primero que es las ventanas abiertas no se cierran del todo es lo primero que te dicen por la onda expansiva eso es lo primero que te dicen y por la mañana me levanté temprano estaba leyendo en una sala en frente del mar a 200 metros o así estaba leyendo y yo oía pa 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 cuando se hacen levantado mis amigos de la casa los dueños de la casa les pregunté ¿qué es ese ruido? son las patrulleras israelís disparando a los pesqueros a diario se ataca la flota pesquera de Gaza todos los años matan a algunos pescadores casi a diario se destrozan barcos o se quedan con los aparejos o les hacen a los pescadores tirarse al mar y nadar después de haber atacado el pesquero tirarse al mar y nadar hasta las patrulleras israelís allí son secuestrados y muchos son encarcelados esta es la situación de Gaza por eso el año de la flota pesquera por eso el año pasado decidimos hacer una campaña a nivel mundial para concienciar lo que es la situación de los pescadores la franja de Gaza unas 35.000 personas viven directamente de la pesca ya sea pescando ya sean conservas ya sean construyendo los barcos el sector pesquero está destrozado los bancos de pesca mayoritariamente se pesca sardina que además es una fuente de proteínas para la población de Gaza los bancos de pesca a esa distancia están esquilmados ya los pescadores dicen que hace años ellos salían y traían las bodegas llenas de pescado ahora apenas lo atraen y eso se suma a que la población de Gaza además está sufriendo desnutrición por el embargo por el bloqueo está sufriendo hay un 70% de la población de Gaza debido al bloqueo a que se ha colapsado toda la economía y la falta de recursos sufre inseguridad alimentaria hay que decir también y es fundamental que el 70% de la población actual de Gaza de esos 2 millones de personas son refugiados de 1948 es decir gente que fue expulsada de sus hogares que les arrebastaron sus hogares y sus tierras y se fueron a refugiar a la franja de Gaza y son refugiados del 48 y sus descendientes que hay una resolución de Naciones Unidas la 194 que les reconoce desde el año 50 el derecho al retorno a sus hogares y el derecho a ser restituidos sus bienes una resolución que como la inmensa mayoría de las resoluciones de Naciones Unidas contra Israel nunca se ha cumplido nunca se ha cumplido que se cumplirá efectivamente bueno este año el 2018 se cumplen 70 años de eso de la expulsión de la población palestina de sus hogares del comienzo de la limpieza etnica que no ha parado hasta ahora por eso la navegación de este año de la flotilla de la libertad tiene ese lema por el derecho al retorno y por un futuro digno para Palestina y para la franja de Gaza que es Palestina tras 11 años casi 12 años de bloqueo la franja de Gaza está absolutamente colapsada su economía colapsada la población sufre desnutrición hay un altísimo nivel de problemas psicológicos debido precisamente a los bombardeos el 65 o 70% de la población está sin trabajo los hospitales carecen de lo básico de lo básico el año pasado además a todo eso se sumó una tremenda crisis energética la franja de Gaza tiene o tenía una central eléctrica solo una que abastece electricidad a toda la franja los bombardeos del 2014 la dejaron prácticamente inutilizada a consecuencia de eso la población de Gaza tiene unas cuatro horas al día de luz y además hora inmediata hora y media actualmente sí ahora actualmente y que además es una luz que fluctúa continuamente y se va continuamente eso supone que los edificios que además hay una grande ciudad de Gaza de edificios que son altos te puedes ver en un ascensor atrapado de repente con niños gente mayor y demás que los hospitales las unidades de diálisis no funcionan o funcionan con grupos electrógenos que las escuelas el mantenimiento de los alimentos absolutamente todos imaginados sin energía bueno pues a eso se sumó a que esta central eléctrica no da abasto se venía abasteciendo la franja de Gaza de electricidad a través de grupos electrógenos de generadores lo cual supone que vas pasando por la ciudad de Gaza y es todo las tiendas y más ruido continuo de los generadores de gasolina contaminación tremenda el año pasado un banco creo que era de Qatar que era quien 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 daba esa gasolina a Gaza cortó en abril cortó ese suministro saltaron todas las alarmas dos millones de personas sin electricidad ya esto va a ser un drama saltaron todas las alarmas no pasó nada se han cerrado hospitales se han cerrado unidades de diálisis de neonatos no ha pasado nada en el 2012 un informe de Naciones Unidas que no es nada sospechoso decía que en el 2020 la franja de Gaza iba a ser inhabitable dos millones de personas inhabitable por las condiciones de hacinamiento de contaminación acuífera de contaminación de las tierras de necesidad de lo básico de todo el año pasado Naciones Unidas dijo que ese punto ya había llegado a finales de año a finales de año en Gaza faltaba agua potable agua potable y todo esto no ha pasado nada no ha pasado nada en el mundo apenas nos hemos enterado si no no ha pasado nada es que estamos todos por la culpa a Israel estoy completamente de acuerdo pero los que los se auto llaman hermanos árabes son más culpables que Israel el gobierno egipcio actual inundó los túneles que se muestra contraban Gaza ¿a quién reclamamos? no, no y el problema de Gaza es que el único paso que tiene de salida y de entrada actualmente porque el otro es con Israel es Rafa y Egipto y te puedes cerrar un mes entero esperando Rafa en tiendas de campaña mayores jóvenes niños viejos un mes entero no, el paso está cerrado y luego si no untas al egipcio no pasas y pasas cuando quieres que pases entonces decimos los jodillos si la desgracia nuestra son los hermanos árabes también son la desgracia nuestra árabe saudí está luchando en Yemen está matando a los yemenís está matando a los sirios los jodillos al fin y al cabo son enemigos pero esos desgraciados se hacen llamar hermanos ya, ya son cómplices no sé no sé uno ya tiene que explotar también bueno todo el mundo realmente es cómplice realmente todo el mundo salvo algunos países que no tienen relaciones con Israel el resto del mundo especialmente nuestro nuestro mundo que somos los de los valores de la democracia y demás somos cómplices bueno no sé qué va a decir bueno eso que la franja de Gaza realmente el año pasado llegó a un colapso llegó a un colapso y no ha pasado nada por eso este año me imagino que todo el mundo habréis oído hablar de la gran marcha del retorno de las últimas matanzas que ha habido la franja de Gaza que tampoco ha ocurrido nada hay más de 100 personas asesinadas por francotiradores del ejército israelí hay unos 10.000 heridos de bala la inmensa mayoría con heridas con secuelas de por vida el otro día escuchaba un informe veía un informe de médicos sin fronteras y decía que el lunes pasado tenían en un quirófano tres personas a la vez operando operando por los pasillos todo esto en una situación de que no hay nada en los hospitales israel lo ha hecho todo esto de cara al mundo desde el 30 de marzo que comenzaron la gran marcha del retorno para exigir la vuelta de los refugiados a sus hogares ha sido asesinada y ha sido atacada la población de Gaza sin que haya ocurrido nada nada a ningún ejército a ningún país se le permitiría hacer eso con una población civil y a Israel se le permite yo siempre he dicho por ejemplo el barco de mujeres que fuimos en aguas internacionales secuestradas mujeres de 13 nacionalidades eso no se le hubiera permitido a ningún país de la cuenta del Mediterráneo ni a los nazes en su tiempo claro pero eso ahora mismo si lo hubiera hecho el ejército italiano o francés o túnel se monta se monta una gorda pero ahí no ha pasado nada ningún país ha pedido explicaciones a Israel bueno por eso la frutilla de la libertad del 2018 de este año ha comenzado ya a navegar el día 30 de de estamos en mayo el 30 de abril comenzó la navegación la frutilla de la libertad un solo barco porque cada vez tenemos menos menos dinero con el lema por un futuro digno para para Palestina y con el lema por el derecho al retorno este es el barco de la frutilla de la libertad al Atwa no se si lo he dicho bien que significa el retorno este es el barco que va a la oda este es el barco que ha comenzado a navegar salió del puerto de Bergen en Noruega ah no está bueno a ver cómo vuelvo bueno el día 30 de el día 30 de abril partió este barco de un puerto de la última la última la última la última la siguiente un poquito más la siguiente la siguiente hay ya este es el puerto de Bergen en Noruega que partió este barco está está realizando ahora mismo una navegación por diferentes puertos de Noruega y de Suecia el día 15 salió desde Oslo partió de Oslo y el día 22 la próxima semana la frutilla la libertad que este año son cuatro barquitos el importante o el principal es a lauda que es el que va a hacer la navegación total hasta hasta Gaza es un barco pesquero en homenaje a la frota pesquera de Gaza como para 30 personas en Copenhague se reúne este velero este barco pesquero un velero también noruego el Freedom la libertad y dos barcos suecos dos veleros suecos también el próximo día 22 salen juntos desde Copenhague van a parar en varios puertos a fondear en varios puertos del Atlántico en Holanda los dos veleros suecos van a entrar por los canales y van a ir navegando por las vías fluviales de Europa para parar en diferentes ciudades en diferentes pueblos para llamar la atención de lo que está ocurriendo en Gaza para romper el bloqueo y los otros dos barcos norugos el pesquero y el velero van a seguir navegando por el Atlántico el día 23 de junio llegan esos dos barcos a Gijón os invitamos a todo el mundo a que vayáis a recibir al barco va a estar esos dos barcos del 23 al 26 de junio están en el puerto de Gijón tenemos todo el apoyo en Cádiz eso es en Cádiz no del 13 del 13 al 16 perdona yo es que ya tengo un lío de fecha del 13 de junio llega a Gijón tenemos todo el apoyo institucional del ayuntamiento el pleno del ayuntamiento ha dado su apoyo un montón de de ayuntamientos de la zona han apoyado la flotilla la libertad va a haber muchísimos actos va a haber festival de música no perdón del 13 al 16 bueno está en la página luego os diré la página está en ese folleto del 13 al 16 en Gijón os invitamos a que vayáis al puerto que conozcáis los que conozcáis los barcos que conozcáis a la gente que va a navegar la tripulación se mantiene más o menos pero la gente que navega va cambiando hay muchos perfiles de muchísimos países somos 14 países tiene gente de todo tipo y color para irse relevando en esta navegación desde Gijón el barco va a navegar a Lisboa allí estará también fondeado un par de un par de días también hay apoyo del ayuntamiento y de instituciones portuguesas de Lisboa va Cádiz y ahí sí que es del 23 al 26 de junio también va a estar unos días el barco y desde Cádiz bueno os invitamos a todo el mundo de verdad estamos encantados y además suele ser muy emocionante ver llegar el barco o ver cómo parte el barco y bueno y ya de Cádiz se va a meter en el Mediterráneo estos dos barcos va a tocar varios puertos todavía están por concretar pero probablemente túnel varios puertos quizás franceses italianos y desde un puerto italiano está todavía por concretar a Lauda el pesquero noruego va a hacer la navegación final hacia Gaza a intentar romper el bloqueo por un futuro digno para Palestina y por el derecho al retorno y bueno os animamos a todas a todas las personas que sigáis la navegación aquí hay unos folletos tenéis está la página web tenemos Facebook Twitter podéis seguir la navegación y siempre pedimos a la gente que haga ruido porque es fundamental esta navegación imaginaros un barquito así o como era el Saituna en el que navegamos las mujeres es un barquito barcos muy pequeños en medio del Mediterráneo si no hay mucha gente en tierra apoyando y haciendo ruido no sirve para nada y lo que hay que hacer ruido básicamente fundamentalmente es para para llamar la atención del mundo de lo que está ocurriendo en Gaza en Gaza no ha ocurrido una catástrofe natural lo que está ocurriendo en Gaza está hecho por la mano del hombre está estrangulando a toda una población de dos millones de personas la está sacrificando la está matando poco a poco lentamente y con crueldad entonces bueno os animamos a que apoyéis las navegaciones para romper el ilegal bloqueo de Gaza gracias aplausos